Se jugó la final del torneo descentralizado de microfútbol Copa ESA 2021 en la polideportiva del barrio Santa Isabel con un partido lleno de emociones de comienzo a fin en el tiempo reglamentario Nico's Nuevo Millenium y Sergio FSC igualaron 2x2 La verdad muy muy feliz este gran torneo que se llevó a cabo durante el mes de diciembre gracias a la ESA y al grupo EPM por el apoyo de verdad que es una alegría inmensa ver tremendo partido que se jugó ver la cancha llena, me atrevo a decir que más de 200 personas aquí viendo este gran partido y repito muy feliz de lo que se logró, de lo que se hizo y esperamos nuevamente volver a realizar un evento así Por Nico's marcaron el portero Duván Saavedra y Brandon Julianis Por Sergio's anotaron Kewit Ariza y Miguel Arciniegas El título se definió desde el punto blanco del penal donde gracias al portero Duván Saavedra Nico salió vencedor con marcador de 3x2 Bueno, primero que todo darle las gracias a Dios por el título Nosotros no la creímos aunque tuvimos una, digamos una primera ronda bastante mala porque clasificamos con dos puntos casi todos los partidos goleados pero nunca perdimos la fe y sabemos de la jerarquía del equipo todos los jugadores muy buenos El podio del campeonato quedó de la siguiente manera Campeón Nico's de Nuevo Millenium Subcampeón Sergio FSC Goleador del torneo Arnold Díaz de Global Vaya menos vencida Alexis Toro de All Star Arquero Revelación Johnny Reyes del equipo Boston Reconocimiento al mejor gol del torneo Kevin Rueda de MBQ Deportes El Golazo La verdad pues muy contentos porque es un sueño que todo equipo que viene a participar en este torneo quiere lograr La verdad pues fuimos buenos, regulares al principio después mejoramos y gracias a Dios se nos dieron las cosas El campeón recibió una suma en efectivo de 3 millones más trofeos al igual que un souvenir por parte de la empresa patrocinadora el subcampeón recibió un millón en efectivo más trofeos El goleador y la valla menos vencida recibieron 250 mil pesos más trofeos El goleador y la valla menos vencida